Se desarrollará desde el 15 al 24 de agosto. Tomamos de su nombre la motivación por salir de noche y disfrutar las noches en la ciudad de Cartagena, aparte de disfrutar de buena música, humor y cultura. Los contenidos con los que contamos este año, en esta edición, están pensados para todos los públicos, desde la comedia hasta grupos de referencia a nivel internacional. En definitiva, se trata de un eslabón importante dentro de la extensa cadena de eventos que el Ayuntamiento despliega durante todo el verano. Cartagena ya no es una ciudad que se queda desierta en el verano y recibe a cartageneros y visitantes con una oferta musical muy atractiva. El marco donde se va a desarrollar el festival sigue siendo el Parque Torres en el Auditorio de Paco Martín, un entorno incomparable de nuestra gran Cartagena. Este año nos visitan artistas como David Pustamante, El Arrebato, Coquemalla, el humorista Santi Rodríguez, tributo a Coldplay, Merche y nuestra eurovisiva cantante Chanel. Creemos que es una amplia oferta de un gran nivel y dirigida a varias edades y gustos, todos, sin duda, muy conocidos. Las entradas ya están disponibles online en compralaentrada.com y en una tienda física en el callejón de San Esteban, en la calle San Fernando. Si no se agotan las entradas, se podrán también adquirir la posibilidad de adquirirlas en el propio auditorio una hora antes de cada uno de los eventos programados. Decir también, los precios de las entradas oscilan entre el día 15 para Bustamante, serán 20 euros, el de Arrebato, que es el día 16, 30 euros, Coquemalla, el día 17, 40, Santi Rodríguez, 15 euros, el día 22, el tributo a Coldplay, 20 euros, el día 23 tendremos a Merche, 20 euros, y el día 24 a Chanel, por un importe de 30 euros. Decir también que, además del trabajo de organización y programación que hace la Concejalía de Festejos, tenemos la colaboración de la Concejalía de Infraestructura y de Seguridad Ciudadana. El trabajo en equipo es garantía de éxito y estamos seguros que los cartageneros van a disfrutar de un gran evento. Por supuesto, todo promocionado y difundido por Cadena SER. ¡Gracias!